¿Qué tal pepitones? Seguimos en el capítulo 12 de Land of the Dead Y tengo que limpiar el edificio gigante, el grande ese donde luego viven los ricos, de zombies Porque el juego este es antes de la película, así que es una precuela Tendría que ir piso por piso machacándolos a todos, supongo Joder, piso por piso, madre mía, como haya 30 pisos, aquí nos dan las campanadas, las uvas y todo lo que te dé la gana Estos zombies ya no hacen ruido, ¿eh? Valen, todos los morros, venga Es un clásico eso ya A ver, aquí no hay nada Vamos, digo yo que no habrá nada Bueno, aquí hay una cosilla, a ver el baño ¿Qué habrá pasado aquí? Me ha tomado por saco, ahí se quedan Vamos a seguir pa'lante, como los de Alicante La, 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 la Nani, nani, vaya que... ¡Ah, ah, ay, Dios! Vale, 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 oh Dios Pero bueno, ¡ah! ¿Pero dónde habéis salido todos? Ya, aquí, venga Ahora a ráfagas Uy, joder, se ha volado Vale, a ráfagas cortas Para no gastar muchas balas Me decís que se mueren con dos Hay que ir con cuidado ¡Ay, ah! ¡Joder, tío! ¿Habéis estado ese coche ardiendo hasta que he llegado yo? Para explotarme Uy, si eres ceniza, de verdad Tengo miedo de ir por los sitios Igual me explotan las cosas ¿Tú qué quieres? ¿Darme con la barra? Darte con la barra a otro sitio Anda Y tú Y tú también Hombre, que os den a todos Pero bien Vamos a probar por este lado Por la izquierda ¿Qué negro está esto? Está más negro que allí Vale A ver, ¿cuántos sois? Aquí hay una Que no sé Vale, ya me he quedado sin balas ¡Hostia! Y ahora viene otra por ahí ¡Uh! ¡Uh! Espera, espera Mira, en esta tengo muchas En esta tengo muchas Tendría que haberte volado la cabeza ahora mismo Pero bueno, da igual Ya está Vale, no viene uno por aquí Aquí viene El niño perrón Joder, tío Vamos a ver Encima de la casa Ya está Ahí andando Con tres piernas Esto no se abre Aquí no veo una mierda Y no se ve nada Iré por el otro lado Porque aquí no hay nada Ni se abre la puerta Ni nada La, 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 la La, la, la Recorriendo el garaje Voy buscando ¡Ahora! Dios, que empiezan a tirarse De los sitios Joder, joder Ahora hay aquí tres Y yo sin balasca Así A ver Machaca, machaca 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 Venga, venga ¡Uh! ¡Uh! Joder, joder, joder ¡Ah! 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 Venga ¡Uy, una bomba Una bomba Que están en posición No te pongas a cargar ahora No te pongas a cargar ¡Saca la bomba! ¡Pero saca la bomba! ¡No te cargas! ¡Me cago en dioro! Que saque... ¡Ahí! ¡Venga! Que todos vuelen Que todos vuelen ¡Iiii! A ver ¡Ah, sí! ¡Sí! Y aún han quedado dos vivos Pero bueno, ya son dos Bueno, uno se ha quedado sin piernas A ver, en este no tengo balas Vale, es eso mismo Espérate Al otro lado lo mataré con Con el hacha ¿Dónde está el hacha? Quiero el hacha Aquí está el hacha ¡Venga! Ahí viene ese ¡Eh, eh, eh! ¡Uy, tu mierda! ¡Ah! Vale Ya está No le ha explotado la cabeza La costumbre A ver Es que hay un ascensor Esto no va Aquí no se marca nada Pues entonces era por la puerta Esa que hay allí Tendría que haberla abierto antes ¿Ves? Ya he perdido tiempo A ver, ¿qué es esto? Tan rojo ¿La oficina de... ¿Del guardia de seguridad o qué? Tú tienes pincha De vagabundo No te guardia Vamos a ver que hay unos cajoncillos ¿Eh? Si hay munición No agradeceré Pero ¿qué pasa aquí? ¡Joder! Están poseídos Se abre Se abre el que no quiero siempre ¡Madre mía! ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡Con los cajones! Anda, que os den Como luces de Navidad Adentro A ver Patio de Fearless Green Pues mira, hijo mío Pues no me acuerdo yo de las cosas Sigo sin ver la peli A mí es que me da pereza A ver Asegura las oficinas El banco El restaurante El patio O sea, casi nada Vamos A ver Ya me estoy liando de botón Espera, hijo mío Que no me acuerdo cómo se anda Me estoy liando ¿Qué me ha pasado? De repente Tengo que soltar un momento Las teclas Acabo de acostumbrarme Estoy con cuidadito Eso es ¡Uy! ¡Una de...! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¿Pero se ha muerto solo o qué? Este hombre Le ha explotado Las cabezas ¡Hola! Fíjate qué cosa Vale Bueno, más que me puede curar Y nada, tampoco Esto no se abre Vale ¡Eh! ¡Hola! Quiero venir conmigo ¡Toma! ¡Eh! ¿Cómo duran estas? A ver Aquí tampoco hay nada Y estas son las oficinas Obviamente Por aquí No, no me has asustado Lo siento Pero no me has asustado Esta vez ¡Eh! ¡Eh! Oye, pocos pisos veo yo aquí ¡Oh, qué bonito! ¿Y cuántos zombies también? A ver, uno, dos, tres ¿Cuántos hay? Ocho O nueve Yo no sé ni cuántos hay ya Pero qué bonito es esto ¿Dónde está el arquitecto? ¿Para que le dé dos besos? Por eso es cosa tan chula Que ha hecho Voy a matarlos Así luego no me molestan Tranquilos, niños Que no es nada eso Son imaginaciones vuestras Que sí Que son petardos No son disparos A ver, ya quedan menos Una más Ahí A volar Joder, tío A ver, policía Sesos volando Ahí Ahí se le da en el brazo Me había parecido que era la cabeza Pero bueno, no importa Aquí Salen los que era la escala Ahora la señora perruna El zombie perruno Zombie perruno Que dura más que ninguno Ahí va Y ya está Solo queda uno No te vayas No te No te vayas No te vayas Ostras, este ha sido más listo Que los otros Se ha ido A ver si aparece otra vez Señora Señora Asómese Que hay cosas guapas Por el cielo Pero por este lado, eh No por el otro Maldita Que te den Iré por aquí ahora A ver ¿Dónde caigo? Bueno Tú no me calientes, eh No me calientes la cabeza Ahí estás A ver, ¿dónde estoy? Oh, ¿una caja fuerte? ¿Este tiene el banco? Oh, ¿y todo esto Tiene que estar lleno de cosas? Igual hay diamantes o algo No, los diamantes estarán aquí Aquí Y el oro El oro Lingotes de oro Y billetes Muchos billetes Oh, Dios mío Si pudiera abrir esto Sería rica Oh, Dios Sí, bueno Lo normal Aquí estoy jugando Al juego de las cartas Eh No No me digas por qué No veo a nadie más Eh Anda la señora Ah, por lo siento Ya estás muerta Ala La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ay, 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 ay Ay, ay Adiós Dios No, no, no No te acerques más No te acerques Tú tampoco Joder Eso me pasa por ir cantando Y mirando por otro sitio No estaba mirando a la pantalla Ya está Ya no puedo cerrarlo Ahora Vale, aquí nada Pero qué pasa Que aquí todos jugaban a las cartas Entre ellos, ¿o qué? Aquí balas Y... Y para curarme Ya está Vale Ahora la parte de arriba No veo a nadie desde aquí Oye, si tiene una bomba Y si hay alguien Pues volará Vamos a tener una bomba A ver, ¿dónde está allí? Una granada Venga A ver Pues no No ha volado a nadie Qué decepción Pues vamos, arriba Espera Que las escaleras están por aquí ¿Dónde me iba yo ahora? Nananá A ti ¡Ah, ah, ah, ah! Mira Estoy hasta arriba ya De los vómitos Pero hasta arriba Espérate Que aún me movilitará otra vez Este hombre Espérate Joder Ya no sé ni por dónde estoy A ver ¡Oh, por Dios! ¡Dios mío! ¡Muélete ya! De una vez Espérate Voy a coger un arma más fuerte Porque yo a este no me acerco Anda ya Que le den ¡Madre mía! ¡Cómo me está poniendo todo! ¡Ala, vete a la mierda! Con tus vómitos verdes Y tú Ya me he quedado sin balas No, espera El hacha, el hacha, el hacha El hacha El hacha Quiero el hacha Quiero el hacha ¿Por qué es tan difícil Llegar al hacha? ¿Hola? ¿Dónde está el hacha? He perdido el hacha Ahora Toma ya Vale Falta el restaurante Y el patio Hola He escuchado algo Ah, o bien Te acabas de cargar la pared Me parece genial Yo no puedo y tú sí Aquí los zombies tienen más fuerzas que yo Pero, hombre Muérete Joder Que tendrías que haberte muerto ya Con el primer golpe Si te habría quedado clavada ahí El hacha en todo el cerebro ¡Ay! Que, 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 que zombies Más cansinos Vale, a ver Voy a preparar armas Esta no Que me he quedado sin balas Esta no tengo casi nada Tampoco Así que para emergencias Eh, el sniper Que es donde más tengo Coger el aglock Aunque sea Eso no es nada, eh Lo que hay ahí Eso no es nada Vale, aquí No veo a nadie Aquí, vale Los zombies tirándose por las ventanas Otra vez Parece que... ¡Ah! ¡Ah! Uy, pero que asquerosos son De verdad Es que ¿De dónde han sacado estos zombies tan guarros? Es que es antinatural Porque yo estoy vomitando por la vida ¡Ay! Aunque sean zombies Eso es una guarrada Como pocas Ya que estáis podidos Encima a vomitar Venga Vómitos Asquerosos A ver Mira, ahí ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Cualquiera se come una hamburguesa ahí dentro! Estará en guarrada entera A ver Sin la cabeza Vale, bien Tatequita ¡Joder! Maldigo a los zombies inmortales Ya está Es que viene a explotado Ahí va otro Así tendrían que explotar todos Así están tranquilos Ya está, ahí ya está Y se han sacado Y el otro se va por el otro lado Y no me pienso acercar a ti No pienso acercarme a ti ¿Por qué duras más que los demás? A ver ¡Joder! ¡Bueno! Ha explotado solo Y encima Encima lo bueno es que me ha dado Genial Lo bueno es que me ha dado A ver si hay un botiquín por aquí ¡Dios mío! Se me ha quitado la mitad de la vida ¿De dónde hay que meterse con estos? A ver si hay un botiquín por aquí En las neveras estas Lo malo será si hay una cabeza A ver qué hago con ella Si sale volando y me come Vale Parece que está todo vacío La gente arrosó con todo ¿Con qué cuidado tengo que ir yo ahora? A ver que ya estoy cruzando zombies Madre mía Vale, vale, vale Están lloviendo zombies A mí está lloviendo ¡Vale! Madre mía Que se tiran Se tiran Se tiran y ya está Y vienen a por mí Y van tan contentos ellos Y aquí son todos vomitivos No falles No falles Yanja No falles No falles Dios La guerra santa Con los zombies vomitivos Joder, joder, joder A ver Concéntrate Y hazte las menos balas posibles Muy bien Así tienen que ser todos Venga A este también Así Bien, bien, bien Ya está Ya está Ya está Una mierda está Joder Ahora viene uno con un hacha A ver Date quieto Date quieto Un segundo Vete Mira, vete a dar hachazos a otro A mí déjame tranquila Ay, ¿por qué duran tanto? Tantas balas Joder Ahí me van a hacer llorar Yo no quiero gastar más balas A ver A qué más me queda por aquí Les voy a tirar de esto Porque si no voy a estar gastando balas Y no sé qué les pasa Que se han quedado ahí enganchados Esos son tontos Eso es una vergüenza Bueno Parece que se quedan ahí a morir Eso me ha visto No importa Te estás quemando Voy a irme más lejos Y voy a ver Cómo os vais consumiendo Lentamente Que sí Que no Que no Que no vengas Me has hecho gastar una bala Malditos zombies Ya está O no está Aquí no sale nunca el Ah, no Que aún queda uno por ahí Ay, pues bala Vamos Vamos a mirar para aquí Oh, ya tengo aquí Ya está Ahora este Ah, no Joder Nada Que aquí Aquí Eh Ya me están hartando a mí Estos zombies Eh, está lleno El edificio está lleno Malo sería que se pusieran Todos a vomitar Por la parte de fuera Menudo fuente Mira, yo ya Sin comentarios Sobre esto Ya Buah 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 Vale Toma el ascensor Corriendo voy Vamos Corriendo voy a por el ascensor Venga Ya está Ya está ¿Ya está o qué? Ah Ya no me acordaba que tenía que meterme yo Ático Ah, ya estoy en el ático Oh, bien Vamos a ver Lentamente No se caiga uno por aquí Que rojito está todo Que bonito, ¿no? Me puedo quedar esta parte para mí Yo quiero el ático Es muy bonito Ey, ya me la bañera Ay, igual hay bañera Necesito una bañera urgente desde hace tiempo Mierda Mierda Que me estoy quedando sin balas Bien Necesito balas Joder, joder, joder Que no tengo Que no tengo nada Que no tengo nada Casi Tengo que usar esto Que no tengo nada Que voy a tener que correr por todos lados No tengo balas No tengo balas Mierda Uno que vomita Oh, Dios Oh, Dios Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha dado? ¿Pero qué es esto? ¿Cuánta agresividad hay por el mundo? Oh, Dios mío Pero si me han dejado He hecho una mierda A ver Hostia, 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 hostia ¿Pero qué es esto? Si me habéis dejado ¿Ya cómo me habéis dejado? Estoy moribunda Y yo solamente quiero una bañera Si es que no pido más Quiero una bañera Y seré feliz Quiero Una bañera Como venga uno por detrás La llevo clara No te pongas a cargar Yeah, yeah Que vienen los zombies por detrás Yeah, yeah, yeah A ver ¿Cuántos vienen? Dos Por aquí no, ¿no? Es que me estoy mareando Me estoy mareando yo aquí en este ático Espérate Uy, mira mi cocina A ver Hola ¿Por dónde vienen los zombies? Que me estoy liando ¿Puedo subirme aquí? No puedo Mierda Mierda Ah, vale, por aquí Ya no sabía ni por dónde venían Ya está la señal Ah, va bien Va bien, va bien Ya está, ya está ¿Ya está aquí o no? No, no, no está Vamos a mirar esta puerta A ver si hay una bañera aquí dentro No, pues hay zombies Eso no importa Os gusta mi casa Mira qué bonita es Este es el salón Aquí está el balcón Para tiraros Ya está Qué bonito, ¿verdad? Oh, mira qué tele Una tele plana Gigante Voy a ponerla Bueno, por lo menos se ve algo La, la, la ¿Para qué quiero una tele Si no se transmite nada? ¿Puedo hacer alguna mujer Y pongo a gente ahí hablando? Claro que sí Tengo que ser la reina Y libros Con lo que me encanta leer Oh, mira Oh, mira qué cama más grande Para mí sola Oh, qué bien Bueno, para mí Y aquí Aquí tiene que estar el baño Aquí tiene que estar el baño Aquí tiene el lavabo Mirda Eh, ¿dónde está la bañera? No hay bañera No puede ser ¿Dónde está la bañera? No, verdad Ya no me quiero meter aquí No tengo que bañarme Muy chiquitaco ¿Dónde está la bañera? Aquí no hay ¿Por qué no hay bañera? Tiene que estar por otro sitio A ver ¿Dónde está la bañera? Joder Todo lo que tengo por una bañera Uy, qué cocina más bonita también Mira qué grande Va a ser de todo Comida de lata Y comida casada Porque otra cosa no va a haber Esa sándwich no sé de dónde ha aparecido Un baño, un baño Un baño ¡No, mierda! Que hace un váter aquí con columnas El trono Aquí está el trono Pero no hay bañera ¿Dónde está la bañera? ¿Dónde hay una bañera? ¿Puede ser posible esto? ¿Puede ser posible esto? No sé, pues lo siento Ahora es mío Me quedo con todo Pero ¿Por qué no tenéis ¿Por qué no tenéis bañera? Igual está en la parte de arriba Vamos a mirar en la parte de arriba Si hay una bañera Venga A ver Con cuidado Vale, por ahí salen zombies O sea, el baño arriba Igual hay un jacuzzi o algo Tiene que haber alguna cosa ¿Cómo te lavas? Yo no me quiero meter ahí en... Oh, por Dios En el lavamanos Clase de baños ese Pero ahí hay más cuartos Por aquí nada ¿Qué mierda? A ver Estoy parado, eh Estoy parado Espérate que aún puede haber una posibilidad Igual hay un jacuzzi en la terraza O alguna cosa A ver, ¿de aquí? ¿Hay una bañera? ¿Que no hay bañera? ¿Que no hay nada? ¿Que no hay nada aquí? No hay bañera Te estoy feliz Esto no se abre Joder, tío Eso es que me falta algún zombie por ahí A ver Zombie, ¿dónde estás? ¿Si me tiro? No, a ver si me voy a joder la pierna o algo Y tengo que ir haciendo la sardina ¿Cómo puede ser que no haya una bañera? En un ático tan grande y tan lujoso Solo el baño con el trono O sea, el trono, el váter ¿Y qué escultura más fea? Yo esto lo quito En cuanto me instale, yo lo quito Y lo mando a tomar por saco Estos cuadros a la mierda también Son todos iguales Ah, a ver Faltaba este Oye, pues no te había visto desde arriba ¿Qué? ¿Ueh? ¿Y tú dónde has salido? Ya está Que limpiar Limpiar los alrededores Oye, ¿y la terraza no hay terraza? Terracita Eh, puede que haya un jacuzzi Tiene que haber algo A ver Aunque haya que llenarlo con cubos Este tío se va a enterar Aquí, joder Vamos a ver Los alrededores Pues aquí había una puerta ¿Verdad que está por aquí? No me voy a volver Ah, sí, ves, aquí Exterminio ¿Eh? Uy ¡Uh! 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 ¿Pero qué es esto? ¡Que salen por las grietas! ¡Que se meten por las grietas también! Ahora hay que tener Anda, mira que Que vestido más bonito No había visto nunca un zombie Con un vestido así Oye, es la primera vez que sale Ahora voy a tener que usar esto Y voy a salir de aquí Voy a salir de aquí Que si no Me machacan Me machacan ¡No hay jacuzzi! ¡No hay jacuzzi! Aquí no hay nada Hay escultura fea solamente Ni piscina ni nada ¡Ala! ¡Joder, tío! Vaya desilusión Ya no lo quiero No, que sí Qué broma Quieres oponerlo Ya buscaré una de plástico por ahí Quiero piscina o algo Para meterme dentro Y enjarbonarme todo La, 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 la Y estas esculturas Las voy a tirar por aquí Quien me caiga Que se joda Nani, nani Que me habéis dejado a mí Todo el trabajo sucio Y las grietas ya están enyesadas En cuanto acabe A ver qué es eso de colarse por ahí O sea No sé cómo habrá sido esto Pero a ver Haber venido desde abajo por las grietas ¿O cómo es eso? No pienso limpiarlo eso, eh Cuando acabe, no Lo va a limpiar otro No pienso ser el criado de nadie A ver qué es esto Siempre aprovechándose de mí La gente ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Me rodean Yo aquí que tengo que estar con el de francotirador Porque me he quedado sin palas Esto sí que es al límite Vale, ya, ya ¡Eh, eh, eh, eh! Tranquilo, eh Bueno, ahí hay un botiquín Vale ¡Vale! 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 ¡Dios mío! ¡Cómo me están poniendo todo! ¡Cochinos! ¡Que sois unos cochinos! A ver Solo solo me faltan Mierda No te muevas No te mueras No te mueras O sea, sí, muérete No te muevas solamente A ver Así, así, así Así, sí Venga Lentamente Lentamente lo conseguirás Sí Lentamente Que no quedan Ya casi Esta, ya está Este y el de arriba Este y el de arriba Ya Que te dejo ¡Ah! Que llueva Por favor Tiene que llover ¡Ay, mierda! Ahora viene por ahí también Otra Pues si había uno solo No quedaba uno arriba Aún estáis saliendo Por las grietas Joder Y lo bueno es que vienen Solamente a por mí Oye, hay más gente Que han venido en los camiones Me voy a doler de hamburguesa Igual os da placer Y todo el olor que tengo En el buen sentido No, en el malo En el malo no Por Dios Que tendré pesadillas Así Ya está Ya está No, no, no No está No está agua Que aquí no sale nada Así Sí está Ya está Toma por saco ¿Qué hace ese? No tengas malas ideas No No, no lo hagas Pero Qué mala sombra tiene Va ¿Hola? Ah ¡Ah! Dios Es que me he tirado A la oreja ahora Con Ah Con la auricular Pues ya está Anda Xbox pone ahí No sabía que estaba Para Xbox Bueno, da igual El juego No sé No sé ¿Qué habrá pasado conmigo? Ah, vale Eso ha pasado Vale, bien Me siento mal T Hertz ¡A tu T T T T T T T T Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.